Hola, ¿cómo están queridos amigos? Soy Mercedes Astorimán, bienvenidos a mi canal una vez más. El día de hoy les tengo una historia un poquito candente porque les voy a contar sobre una historia de maquilladora. Las que están empezando como maquilladoras se van a encontrar en el camino muchas, muchas colegas maquilladoras también que de repente tienen más de 10 años, tienen más de 5 años o 15 años de trayectoria y de hecho que van a haber celos profesionales. Quiero transmitirlo, quiero compartirlo para que ustedes puedan también de repente tener cuidado, ser cautelosas. Bueno, entonces tengo aquí a Vilmita que es una seguidora muy linda que me sigue en todas las redes. Estoy bastante contenta, de verdad Vilmita, así que y sobre todo que he sido ganadora de un sorteo. ¿Ha venido hasta acá porque le carcome ya la curiosidad? ¿No? Vilmita, ¿qué puedes decir? Mechita, en serio que ya no puede esperar más tiempo, así que quiero que me cuentes qué sucedió con la maquilladora. Yo desde que llegué sentí pues esa mala vibra, esa mala onda, entonces yo muy hermética, muy tranquila, me quedé ahí en mi sitio esperando a la modelo. Entonces, obviamente, que si tú estás al lado, obviamente te das cuenta de que es a ti a quien te están hablando, porque de repente no me tendría por qué sentir aludida. Bueno, machita, pero ¿y qué hiciste? Cuéntanos, porque yo te juro que la mataba. Bueno, es que yo como que siempre primero estoy analizando. Yo quería escuchar hasta dónde iba la maquilladora, porque quería ver si realmente me está mandándole en directo a mí o qué está pasando, ¿no? O sea, todavía no podía decirle nada. Y es más, no tenía ni pensado, simplemente estaba como que le estudiaba a él. Mientras que yo hacía mi trabajo, tranquila, ella estaba ahí, hable y hable y hable y hable cosas que realmente, pues, esta señora no me conoce. Entonces, este, y era lamentable, porque me ha pasado con otros maquilladores que han sido bastante generosos, bastante generosos y han compartido cualquier pregunta o consulta cuando uno recién empieza, o al menos ya tiene la experiencia, pero no tanto, vamos a decir, no has abarcado todavía el 100% y estás trabajando, vamos a decir, con las técnicas y todo, pero todavía sientes que hay que especializarse. La verdad que me apena muchísimo ver cómo se destruyen unos a otros, porque realmente pasa eso y en público todavía, ¿no? Porque al menos si tú quieres ayudar a una persona, tú, como se dice, agarras y escribes y le dices, vamos a tomarnos un cafecito, quisiera apoyarte en algo esto, ¿no? No, este, mandar indirectas, poner cositas, escribir cositas y no das la cara, ¿no? Y como que te escudas con otra persona. Qué feo se ve eso en realidad, porque dice mucho de tu persona y para nada, pues, este, no es nada profesional. Entonces, continuando con lo que les estaba contando, yo estaba en mi tocador con la modelo y la otra maquilladora estaba en el otro, este, en el otro espacio, ¿no? En el otro tocador. Cada uno tenía su tocador muy bonito y yo empecé a maquillar. Entonces, la maquilladora comenzó, la señora, le voy a decir, porque ya saben de quién estoy hablando, no puedo decir el nombre porque, sinceramente, no me acuerdo. Si yo la veo en foto, yo me acordaría, pero debe haber sido alguien muy conocida. No sé si la contrataron, yo no creo que con tantos años de experiencia que ella decía tener, pues, vaya a estar trabajando gratis, ¿no? Este, ¿qué pasó? Comenzó a decir de que, sí, que, ¿qué será? ¿Quién se dice ser maquilladora? Cualquiera dice ser que es maquilladora, pero, sin embargo, ni sabrá maquillar. Ay, no, felizmente que tú me contrataste a mí, porque si hubieras contratado a otra persona, Dios mío, ¿cómo saldría de esos maquillajes? Mucha que feo estar mandando indirecta. Exacto. Entonces, yo, ¿qué fue la temática? Lo que yo tenía que hacer, maquillaje clásico, mejor dicho. El maquillaje que yo iba a hacer es un maquillaje clásico. Ella empezó a juzgar sin conocerme, número uno, empezó a juzgar sin yo empezar ni siquiera a realizar el maquillaje. Entonces, comenzó a mandar indirectas, indirectas, indirectas. Era como hacerte la vida imposible, porque así lo percibí y no me estaba equivocando. La dejé hablar bastante y después yo empecé a hablar con la modelo y le digo, creo que me están mandando la indirecta a mí. Creo que sí, no lo puedo creer, porque hay tantos celos. Pero dicen que cuando hay celos, alégrate, porque realmente, pues, tú estás destacando, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Entonces, ella empezó ahí, que esto, que es lo otro, y la fotógrafa estaba en las tres. La fotógrafa dijo, ay, sí, qué barbaridad. ¿Cómo va a ser posible que contraten a cualquier persona? Pero mira, cuando empecé a maquillar y empecé con las bases y empecé con los ojos y comenzó a arrumarse el maquillaje todo muy bonito, se quedaron así. Le dejaste con la boca cerrada, de hecho, con tu trabajo. Exacto. No sé si con la boca abierta y con la boca cerrada a la vez, ¿no? Porque tanto que habla, sí o no. Entonces, este, los tonos que yo escogí porque era una novia clásica fueron cálidos, fueron, vamos a decir, colores dorados, marrones, súper cálidos para la chica que es muy bonita y tonos muy, muy sutiles para una novia clásica. O sea, quedó muy bonito, quedó muy bonito. Y lo más gracioso, lo más gracioso fue, no te imaginas. ¿Qué cosa? Cuéntamelo. Lo más gracioso fue que en el momento que yo ya estoy terminando, ya la modelo ya se veía vestido y todo muy linda, este, la fotógrafa me llamó a un costado, la que era de la maquilladora, y me dijo, dame tu tarjeta. Imagínate, me dijo, dame tu tarjeta, ¿cómo te llamas? Yo dije, Mercedes, hasta arriba, y tenía mis tarjetitas, o sea, sin que escuche la maquilladora. ¿Qué pasó? Porque dije de que esta maquilladora después terminó prestando 12 de mi laca, porque, o sea, ella estaba como que arreglándole el cabello a la otra chica y no había traído nada de cabello. Y mira, yo le quise enseñar que uno se comparte y que no se está atacando. ¿Por qué? ¿De qué forma? Entonces, ¿qué pasó? Yo le, finalmente, la fotógrafa que la contrató terminó llamándome y, y total, yo terminé prestando mi laca, prestándole cosas que yo tenía, productos, accesorios, que ella no tenía, porque le enseñé a ser gente, porque yo no voy a ser igual, ¿no? Entonces, a ella le faltaba, no tenía para, como se dice, para dejar la peinadita, lista su modelo. Yo le dije, si gustas, te presto mi laca. O sea, yo me ofrecí todavía. Yo le dije para prestarle la laca. Entonces, le diste una lección. Exacto, le di una lección. Entonces, de repente, muchas personas van a pasar esto. Vamos a decir, tanto las personas en todos los rubros, ¿no? Ya sean modelos, fotógrafos, este, de otras carreras, en los trabajos, siempre ha pasado que hay alguien que siempre te envidia o te tiene, vamos a decir, quiere fregarte en el momento que tú estás trabajando. Siempre va a haber alguien que no vive feliz, que no hace, que de repente es una persona insegura. Entonces, trata de, como de destacarse solo y no permite que los demás se destaquen. Entonces, uno tiene que ser bastante inteligente, andar por el camino derecho, tranquilo, y haciendo el bien, ¿no? Yo creo que es lo mejor que puedes hacer. Me volví a contactar con esta, este, con la fotógrafa. Y de verdad, ella me dijo que le había encantado mi trabajo y que quería que trabaje para ella, que maquille a sus modelos. Hasta yo tenía un bebé, porque el bebé que tiene ya cinco años era bebito, todavía no caminaba. Entonces, me dijo, no importa, traía a tu bebé y todo, y mi mamá lo va a cuidar. Pero yo quiero que tú me ayudes con mi proyecto. ¡Qué linda, Mechita! Después de toda esta anécdota, de todo esto que he pasado, vamos a decir, de estos celos profesionales que se van a dar en el día a día, no solamente a mí, de repente a muchas personas les ha tocado, pero en diferentes casos, yo creo que siempre es bueno contarlo, porque de alguna forma, pues, te sirve para que no pises el palito, como lo dije en el Facebook, porque a veces las personas, no sé, se levantan de mal humor, todos los días no tienen el mismo ánimo de siempre, y tratan de que eso malo que ya llevan cargado con ellos, pues, quieren transmitir a otras personas o quieren opacarte. Pero en este caso, uno siempre tiene que andar segura, siempre tiene, si tú ya sabes cómo haces tu trabajo, cómo lo realizas, entonces, nada te va a chocar, nada te va a debilitar, tú ya sabes cómo hacer, tú realizar tu trabajo. Todo lo que digan, o opinen, o piensen, o de repente quieren hacerme el favor de criticar y todo eso, bueno, ya tienen mi teléfono, ya tienen mis contactos, así que podemos tomarnos un café y lo discutimos. ¿No te parece? Sí, claro, ¿por qué no directos? Bueno, eso ha sido todo, queridos amigos, de verdad. Esto ha sido una mini, vamos a decir, un pequeño resumen de lo que realmente fue, y tengo así miles de anécdotas, y no sé, de repente voy a invitar a otra maquilladora o un maquillador para poder contarnos entre nosotros qué otros celos profesionales pueden haber tenido, ¿no? ¿Qué dices? ¿Más has usado de adorno, creo? Sí. Chao.